Música No se nos olvide Lo voy a hablar con ella Que está engalanando La portada de la revista Hola República Dominicana Ay Ya salió Junto a tu prometida Ahí está, mira, nos la mandaron aquí hoy Mira que linda está Clarisa La estás viendo, espectacular Así es Sí, mira, la acabo de ver Porque obviamente, hola, República Dominicana Junto con el Gordi y la Flaca Querían dar esa gran noticia De que finalmente Vicente y yo Llegamos a un acuerdo Él siempre consintiéndome De verdad que soy súper afortunada por eso Y la boda de nosotros va a ser En la República Dominicana El lugar que me dio nacer Donde yo crecí Siempre he soñado obviamente Casarme allí Porque ahí está mi gente Ahí está mi tierra Y mira qué lindo es Que le estoy diciendo Desde Puerto Rico Que es el país de Vicente Así que creo que estamos celebrando doble Estamos aquí Pero también con el corazón allá Y siempre vamos a estar Entre los dos países Pero la boda Gran boda va a ser allá En la República Dominicana En la República Dominicana Ahí estaremos en tu boda Clarisa Muchas felicidades Y luces espectaculares en la revista Una belleza Gracias Para que la conozca Parece de la realidad La gente Raúl Lili ha sido uno de los juicios Más vistos De hecho Algunas cadenas de televisión Que tenían su streaming Se cayó la señal En algunas de ellas Por la cantidad de personas En el mundo entero Que estaban esperando Esta decisión Que estuvo programada Para las tres de la tarde Después se tuvo que posponer Unos minutos Porque los miembros del jurado No habían escrito La forma en donde decía Cuánto debían pagarle a cada uno Pero regresó el jurado Los siete miembros del jurado Para decir Que Amber Hart Sí difamó a Johnny Depp Por lo cual Le tiene que pagar 15 millones de dólares De los 50 Que él estaba pidiendo Los jueces Los miembros del jurado Los siete Como les dije De manera unánime Dijeron que sí estaban correctos Y que No había ella Podido demostrar Que él había sido violento Y que había causado Toda esa cantidad de cosas Que decía ella Durante el juicio Lo que en cambio Johnny Depp Sí pudo probar En la corte Que ella lo difamó Y que por lo tanto Tuvo muchísimos daños Y perjuicios En su vida profesional En resumen Ella no pudo demostrar Lo que decía Y él sí pudo Demostrar que lo difamó Ella a su vez Como tú bien decías Raúl Ganó dos millones de dólares Porque los abogados De Johnny Ni la acusaron De que Amber Había hecho Una Una Le había mentido A la policía Y había Junto con unas amigas Habían creado Un caso Que no era cierto Y por esto Ella lo demandó Porque también Se sintió difamada Y ella Tendrá que recibir Dos millones de dólares De parte de Johnny Depp Les tengo preparado Todo lo que pasó Hoy en la corte Con este Sonado juicio El circo mediático En lo que realmente Se convirtió El juicio De Johnny Depp En contra de su ex mujer Acusándola de difamación Finalmente llegó a su fin Y el resultado Sorprendió a muchos Johnny Depp Llevó a su ex A juicio Porque ella En un artículo Al Washington Post Declaró que había Sufrido de violencia Doméstica Por parte del actor Él no quería Dejar eso así Y por eso Exigía unos 50 millones De dólares Como indemnización Ella a su vez Asegura Que no mintió Y por eso Lo contrademandó A él Por 100 millones De dólares El juicio Que se vio en vivo Y en directo Fue usado Para que ambas partes Se dijeran de todo Las broncas Que tuvieron Los ataques De una y otra parte Las ofensas Testimonios de familiares Amigos y empleados Además de fotografías Y muchas otras Evidencias De la tóxica Y tumultuosa Relación que tenía Después de 24 días De juicio Y más de 100 horas De testimonio Los siete miembros Del jurado Llegaron a una decisión Por supuesto La celebración De la victoria Por parte de Johnny Depp No se hizo esperar Por supuesto El equipo legal De Johnny Depp Era el más contento Hoy en la corte Sobre todo La líder De este equipo La latina Camila Vásquez Que fue la abogada De Johnny Depp Él por supuesto Lo hemos dicho No estaba En la corte Todavía se encuentra En Gran Bretaña En donde estaba Presentándose Con un grupo local Pero Amber Hart Si ya ha hecho Ha emitido Una declaración Escrita Y dice Más o menos así Sentirse decepcionada Porque a pesar Del montón De evidencia Que presentó En la corte Pudo más El poder Y la influencia De su ex esposo Ella dice Que esta derrota Para ella No solamente Es a título Personal Sino que Significa Una derrota Para otras mujeres Que son humilladas Violentadas Y que la violencia En contra de las mujeres Definitivamente Para ella No se está teniendo Muy seriamente No se está tomando Muy en serio No es un proyecto Es la primera vez Que trabajan juntos Sí Es la primera vez Estaba muy emocionada Sabes que yo estoy Bien emocionada Pero después Él me puso nerviosa Porque me preguntan Tantas veces ¿Estás segura Que quieres trabajar conmigo? Hasta que un día Le dije Oye Es que ella no sabe Lo difícil que soy yo Tú eres difícil Yo soy una persona Muy complicada A nivel laboral Ustedes Espérate Esto es diferente Una isla Esto no es un trabajo normal No, no Está buenísimo Se van a meter En una isla En Turquía Por dos meses o más Correcto ¿Trabajando todos los días? Todos los días ¿Y no se pueden ir de la isla o sí? No podemos ir Hay reglas que no se pueden escapar Con los solteros Ni con las solteras Ni nada de eso Hacer fiesta Pero nosotros sí vamos a estar Un poquito más flexibles Creo que sí vamos a tener Unos días libres a la semana Para poder ir a conocer Que yo estoy loca Por visitar Grecia Por visitar otros lugares Pero Trabajo de vacaciones Ella va a estar de vacaciones Todo el tiempo Pero van a ser ocho parejas Ocho hombres Ocho mujeres Ocho mujeres Solteros Solteros Que van allí con el propósito O sea con la verdadera intención De terminar casados De terminar casados No creo que sí Que se tienen que casar O se tienen que casar Tienen que Dispuestos a casarse Pero si no se enamoran O no les gusta a alguien Vamos vamos por par Pero no se tienen que casar Pero una pareja Se tiene que casar La isla de enamorándonos Ustedes no van a enamorarse Porque están enamorados Ustedes son los presentadores Del programa Sí, todos los presentadores Entonces Lo que estamos buscando Son solteros y solteras Lily Te animas Te voy a decir la dinámica Imagínate que nos llevamos A Lily A Turquía Entonces hay candidatos Alrededor del mundo Que quieren conquistar A Lily Y la van a ir a visitar A la isla Para conocerla Mariela no me deja Ya me dijo ¿Quién quiere ir a la isla? ¿Quién quiere ir? Pero espérate ¿Cómo se entiende? Raúl puede irme Yo me divorcio Me voy para allá Me encanta la isla Es en Turquía Y las playas son fabulosas Sí, están creyentes Y está no muy lejos de mí Conoz Así que Una pregunta Ahora ¿Cómo la gente va a visitarte? ¿Se van todos A la vez? ¿O como tú dices? Se llevan a ocho hombres Y ocho mujeres Y ellos van a estar En la isla Ocho hombres Y ocho mujeres Entonces comienzan A salir candidatos Y los van a empezar A volar A Turquía A conocer A la persona Que quieren De todas partes del mundo Esto va a ser en septiembre Yo quiero saber Cómo está el matrimonio de ustedes Porque de ahí va a salir todo Ah, no Está perfecto Somos la pareja perfecta Yo, este es El mejor trabajo Que me pueden haber dado a mí ¿Cuál? Porque hace tiempo Hace tiempo Que estoy tratando De que la gente vea La verdadera cara de Karina Porque si mi amor Sí, mi amor Sí, mi amor ¿Qué es eso yo? ¿Por qué es lo que más pelea? ¿Por qué es lo que más pelea? ¿Me maltrata? ¿A qué hora de un besito? ¿A qué hora de un besito? Ok, ¿a qué viene lo culo? ¿A qué? ¿Por el besito? ¿Por el besito? ¿Qué sorpresa que yo le tenía? Ya, su tate Ok, Carlos Se estuvo tomando un helado de vainilla Todos los días A las 12 horas Pónganse aquí y hagan las preguntas ¿Se puso las pilas, verdad? Sí, me puse las pilas No, honestamente Me salió el colesterol muy alto ¿Entonces tuviste que parar de tomar helado? El helado y las papas ¿De verdad que tú tienes el colesterol alto? ¿Cuánto te salió a ver? ¿Qué fue? ¿Tú te acuerdas más que yo? Yo no recuerdo ¿300? ¿300 libras? ¡Ay! No, no, pero espérese No hay más tiempo para estar con Carlos Ponce Ya nos estamos dando Bueno Y Karina, ustedes vienen aquí y ya lo están despidiendo Oye, regresan de nuevo a promocionar de nuevo Sí, regresamos Esta nueva etapa de sus vidas Mañana que están haciendo Se fueron a España de vacaciones También lo pasaron muy bien Increíble Gracias por recomendarme con tus amigos Que se portaron de lo mejor Y nos dieron un megatour por Sevilla Y le consiguieron un traje de Sevilla Carlos, de verdad que estás tan enamorado Como hace cuatro años Más ¡Ay! Así nos despedimos Gracias por estar con nosotros La isla de enamorándonos Van a volver antes de que comience el programa Claro que sí Bueno, pero ¡Adiós! ¡Adiós! En su flamante auto vimos llegar a Larry Hernández Hasta esta mansión en las lomas de Hollywood Donde se llevó a cabo la grabación de su nuevo video musical Que te caiga el 20 Y emocionado frente a esta vista Se tomó unos minutos para reflexionar Y agradecer por fin estar grabando Nueva música después de no hacerlo Por un buen rato Y regresas más o menos a tus inicios con este tema Claro que te caiga el 20 Es una sincronización así como es el ardido Ojalá que te vaya mal Es una sincronización así como es el día de hoy Yo estoy muy contento Porque va a haber dos videos Tanto uno va a ser musical El norteño Y el video que estamos aquí en esta locación Va a ser ya el video de la versión banda Ya 25 años Y sigo viviendo de la música Obviamente tuve un parón obligatorio Larry asegura haber regresado con grandes virtudes Más paciente y agradecido Y así se le vio reflejado en cada escena de este nuevo video Me da gusto verte aquí No que vengas cubriendo cosas que pasan en la vida Como cosas que ustedes han sabido a través de la vida Pero obviamente nosotros tenemos que pasar por cosas para aprender Yo creo que es lo que te va haciendo también mejor persona Mejor artista Entonces yo creo que ahora que estamos rodeados de un buen equipo Siento que es la mejor etapa de mi vida ¿Por qué? Porque siento a la gente emocionada Siento que tengo un equipo atrás de mí trabajando Y creo que no lo tenía No lo tenía Discúlpeme con las personas que he trabajado antes Y por último Vaya sorpresa Que se llevó en plena grabación Estamos muy privilegiados En trabajar con un personaje tan como es Larry Entonces estamos muy emocionados Y estamos echándole ganas Y esperando este nuevo sencillo Que va a ser el primero de mucho Fierro, pariente Vámonos No, gracias Y un compromiso Tengo obviamente mucho tiempo Que no voy allá con ustedes al estudio Y ojalá que pronto vaya a cantarles En vivo Y a todo color Ojalá que me den la oportunidad De que te caiga el 20 en el estudio ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!